Todas las señoras pertenecientes al programa Mujeres Ahorradoras recibieron su tarjeta débito entregada por el proyecto que busca mejorar las condiciones de vida de esas mujeres que se encuentran en condiciones vulnerables. Es que como ellas tienen una cuenta aperturada es en el Banco Agrario y para poder acceder a los recursos que ellas consignaron más el incentivo lo puedan retirar una vez reciban la tarjeta débito. Este proyecto busca la superación de las mujeres a través del ahorro. Mujeres Ahorradoras es un proyecto del Departamento para la Prosperidad Social operado por la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca y apoyado por la Alcaldía Municipal de Ocaña, cuyo objetivo es contribuir a la superación de la pobreza extrema de mujeres en situación de desplazamiento y vulnerabilidad abriéndoles posibilidades de acceso real al sistema microfinanciero y a mejorar sus unidades productivas. Para pertenecer a este proyecto se deben cumplir con algunos requisitos como ser mujeres mayores de 18 años, deben estar en condición de desplazamiento o pertenecer a la red Unidos y tener una unidad productiva tipo negocio o alguna idea de negocios. Estas mujeres reciben capacitaciones que son certificadas. El 30 de noviembre es el grado aquí en el municipio de Ocaña, se gradúan un promedio de 747 mujeres. Una vez ellas se gradúen, las que durante el proceso decidieron conformar unas asociaciones pueden ser fortalecidas el próximo año por el Departamento para la Prosperidad Social. También existe una fase complementaria o el ahorro por un hogar productivo que les permite acceder al ahorro provivienda con el Fondo Nacional del Ahorro y después de tres meses que hayan cumplido con la cuota mensual, el Departamento para la Prosperidad les consigna a la misma cuenta 120 mil pesos como un incentivo. Gracias por ver el video.